¡Dale el espacio! ¡A la vista! ¡Vamos acá! ¡Se puede dejar de ramear! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Hey bros! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien pues aquí de nuevo su amigo El Balde con un nuevo video. Pues hoy tenemos el primer evento público de la temporada y pues nos tocó en el lugar de Ignacio Ramírez perteneciente al Bienvenido Puebla Menegildo La Liana. Pues hoy tenemos un buen video y la verdad espero que lo disfruten mucho y si les gusta pues ya saben no olviden suscribirse y dejarse un buen like para que yo siga subiendo más contenido como este y les recomiendo que se queden hasta el final del video porque tenemos unas sorpresillas hasta el último. Pues sin más que decir vámonos al video de hoy. ¡Suscríbete! 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 Pongan esa taza como puede. Madre, ya está. ¿Ahorita voy a echar más? Te voy a cobrar. Ahorita voy a echar más. Música y este rosa el cable de alta extensión se cayó bueno lo tumbo el árbol y no se puede pasar porque está muy bajo el cable pues ni pedo no le arriesgamos a saber si se tiene luz o no mejor vamos a darnos la vuelta por otro lado porque si nos pegamos ya está cabrón no 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 ¡Vamos! 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 Llegó la hora de echarme la luz pues ahora es un poco sencillo porque pues me la voy a echar ahí prácticamente está todo armado solamente nos falta luz y algunos cortos detallitos por ahí pero pues ¡Vamos a ver! apurarnos para terminar luego y poder empezar nuestro evento a tiempo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡¡Vieron! ¡¡¡ÁMACA! ¡Y se puede acabar de rambear! ¡Ay? Porque allá abajo del drenaje, allá arriba. Allá arriba baja el drenaje. Sí. ¡Viene el drenaje de allá arriba! La empujé con mis patas ¿Vienes del norte o qué? Oh my God, dice morrito Te mamó ¿Café legal? Sí, te mamó estorbe Chucky Deja trabajar algo, por favor Amá, amá Chucky me habla Vienes bien adornado De pura hoja